Sí, efectivamente el objetivo del curso es por un lado identificar los problemas que en la actualidad tenemos en materia de adolescencia e instituciones educativas, en el sentido del encuentro entre esas, yo llamaría dos culturas, las culturas adolescentes y la cultura escolar, que es un encuentro que a veces es un desencuentro. Por la vía de los hechos, muchos de los problemas que tienen los docentes en la educación media hoy principalmente es un problema de generar las condiciones necesarias para poder armar una clase en función de que se encuentran con un tipo de adolescente o tipos de adolescentes que no son los que normalmente estaban acostumbrados a trabajar. Y ahí surgen estos desencuentros que a veces derivan en conflictos, derivan en prácticas que pueden ser prácticas no muy deseadas como segregación de cierto tipo de muchachos, etcétera, etcétera, en un contexto muy particular, que es un contexto que tiene que ver con lo que se llama la universalización de la enseñanza media, que es algo que se viene dando en los últimos 30 años, donde han ingresado masivamente en la educación media sectores que históricamente estuvieron desvinculados, que no estaban incluidos. Me estoy hablando de los sectores de más bajos recursos. Esos son los sectores que ingresan a la educación media y, entre comillas, por favor, ocasionarían estos problemas de los que se quejan los actores educativos, las autoridades en general. Lo cierto es que nos encontramos, yo insisto en pensarlo en términos de desencuentro, que puede generar conflictos y no tanto como conflicto en sí mismo o como crisis, porque lo que hay es eso, es un desencuentro cultural, básicamente, donde de alguna forma se espera que el adolescente, los adultos, pareciera que esperáramos que los adolescentes se adapten pasivamente a estas instituciones que nosotros hemos construido y no al revés. Porque la pregunta que está arriba de la mesa siempre es, bueno, hasta dónde nosotros los adultos y las instituciones que nosotros hemos construido para nuestros adolescentes no tendrán que adaptarse, no tendrán que ser repensadas, reformuladas.